Aquí andamos con los compas de los vanidosos de California Sus compas los de la montaña Esto vamos a enviar, esto que dice Cruz Florencia, un correo inédito Un saludo compa Paco y compa Edgar Un saludo compa Pandita y échale viejones En la pelada patía, tierra que me vio nacer Una cruz cego de herencia y plasmada en la piel Sencillo, muy buen amigo, cuando me han de conocer Firme, soy con mis palabras, las sostengo siempre al cien Desde joven comencé, me fue bien en los negocios Trabajando en lo prohibido, es un poco peligroso Sabía lo que me esperaba en las rejas, quizás un pozo Pero nunca me rajé, sigue echando con todo Una llamada de arriba, muy grande es el personaje Hacerme una propuesta, invitarme a trabajarle Con ganas de superar y seguirle adelante Yo le contesté al señor, aquí estoy para cuadrarle Me amanece los tres días en un cuartito escondido Contando billetes verdes y cuidando unos kilos Con los músicos en vivo, tocando menos corrido Paseando los botecitos, mientras me echaba un suspiro Con los músicos en un cuartito escondido Con los músicos en un cuartito escondido El año portaba para pasearme Al lado de mi compadre me gustaba enfiezarme En mis gustos preferidos, en mi rezar con sonido Con llena en la cajuela, escuchando unos corridos Los detalles no los sé cuando me los acordé Yo me encontraba rodeado sin tiempo para correr Me bajaron, me esculcaron y al suelo me tiraron Ya sabían lo que buscaban, se fueron directo al clavo En cárcel americana yo me encuentro tranquilito Esperando la sentencia que me quieren dar los gringos Si me sacan del país salgo yo les garantizo Que me abrigo en la frontera con los sin permiso Que toque la vida, se arra nada más bandera al tiro Ya les di mis pormenores, mal mi nombre no les digo Ya me voy, ya me despido, por ahora me retiro Cuando salga de estén, se repita el mes de corrido Vamos con Fatoño, puro hosteo de la vida Acá los saludos camparras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!